Buenas noches, oye perdonadme la voz, estoy con un gripazo increíble. Buenas noches Juanjo, y a todos los que están ahí al otro lado de las pantallas. O sea, yo estoy disgustado, ¿no? Porque el tema sobre todo es para estar disgustado. Pero, ¿no están haciendo circo a la Telecinco? ¿No están haciendo picadillo, deshumanizando a Antonio Tejado para justificarse todo lo que van a hacer? ¿No te da la sensación esa? Bueno, te debo reconocer, vamos a confesar más que reconocer, que prácticamente no he visto nada. Me cuesta muchísimo ver las imágenes, muchísimo. Por razones que son fáciles de entender, ¿no? Pero bueno, únicamente, Juanjo, te digo para tu conocimiento sobre todo, hay una puntualización a algo que os estaba viendo, estaba simultáneamente viendo el partido de fútbol y el programa tuyo, y solo una puntualización respecto a lo que has dicho. Por supuesto. Y es que, realmente sí que él, en un momento determinado, acude a un deluxe, bueno, me imagino que obligado, como todo esto que hacen, que han estado haciendo en las fábricas de la tele, tú ya me entiendes, ¿no? Pero sí hay un momento en que él reconoce, bueno, estamos en el horario nocturno y con personas mayores, con lo cual se puede decir con toda tranquilidad, él reconoce que tiene un problema con el alcohol, que tiene un problema con los estupefacientes, y incluso se proclama adicto al sexo. Quiero decir que él, esta parte que están recordando ahora, proviene de unas manifestaciones de él, con lo cual, realmente, hombre, yo no sé si es muy oportuno que ahora lo echen todo en la cara, ¿no? Pero que tiene su origen en errores que él ha cometido, ¿no? Claro, es que, a ver, yo por la tarde he hecho un vídeo que, por cierto, se ha hecho muy viral, de ver lo que hacía Salome con él, ¿no? De chantajearlo en directo, en plan, hoy vamos a contar algo muy oscuro, muy turbio, y era contar que había estado con varias mujeres, poniendo los cuernos a su pareja, y era porque era adicto al sexo, que supongo que es como terminó todo en ese deluxe que tú comentas. Yo he estado buscando hoy activamente todo eso, y supongo que como es un tema muy delicado, no estaba en redes, tú sabes perfectamente que borran, ¿no? En mi tele, y yo no lo encontraba, y entonces me volví loco, en plan, es que si no lo está, no puede encontrarlo, ¿no? Pero si dices tú, y te consta que sí hizo eso, claro, esas son las consecuencias, que abres la veda porque ya no es ningún secreto. Sí, 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 con toda certeza, Juanjo, o sea, quiero decir que si no, no lo afirmaría. Esas manifestaciones las hizo él, lógicamente las hizo él, mediante el cobro de un caché, con lo cual, pues claro, ahora todo eso se vuelve en contra de él, ¿no? Y ya sabéis cómo operaba la fábrica de la tele, yo creo que ellos eran conocedores perfectos, conocedores de la situación de este hombre, y claro, pues cualquier otra empresa para la que tú trabajes en esa situación, en esas circunstancias, pues lógicamente no te expone de esa manera, ¿no? En el caso que estamos hablando, su exposición ha sido terrible durante muchísimo tiempo, ha participado en todos los realities. Yo te he pasado, pero fíjate, si es que hay una imagen que vale más que mil palabras, ¿no? Yo te he pasado a media tarde la imagen que se produce cuando Tejado regresa al plató de gran hermano dúo, y lo recibe de rodillas Jorge Javier Vázquez. Sí, le voy a comentar, pero es verdad que esa parte se ha quitado, ¿no? Sí, sí, todo eso ha desaparecido, ¿no? Pero claro. Mira, hice un vídeo ayer que, no sé si tiene ya 40.000 visitas, recordando, que es lo bueno que tengo de la hemeroteca, cómo Jorge Javier defendía como, vamos, como si no hubiese mañana a Antonio Tejado porque decía que era machista, manipulador, y que engañaba muy bien a la gente, y que eso daba juego a la audiencia. Pero hablamos de un 2019, donde, mira, tengo aquí una portada y tengo varias, donde ya se hablaba de que tenía adicciones. O sea, ya sabían que tenía adicciones y colaboraba en Sálvame, participaba en Hachetubo, creo que era Hachetubo, ¿no? O era Hachetubo, no recuerdo. Sí, Hachetubo. Hachetubo. Pero claro, pero Juanjo, si a una persona, en esa situación que tú conoces, quiero decir, que los propietarios de la fábrica de la tele conocen, la llenas de dinero, de popularidad, de notoriedad, le llevas a programas en Prantime, le contratas de colaborador, ¿realmente le estás haciendo un favor o lo estás hundiendo en la miseria? Estás aprovechándote de un enfermo. Es que, ¿sabes? Yo es que moralmente a mí me parece, no seré yo, desde luego, quien aparezca, y menos esta noche, a defender para nada a este señor. Para nada, ¿no? Porque además, por muchísimas razones, esta situación es absolutamente indefendible. No, no, no. Y estamos hablando de la mala praxis, que he empezado el directo criticando cómo ha empezado Ana Rosa hoy, que ha sido muy burra, sinceramente. Yo es que no te he visto al comienzo, Juanjo. Pues básicamente buscaba el aplauso rápido, empezó a decir, pena ninguna por este hombre, pena por María del Monte. Y la gente, wow, con estos que aplauden y gritan para que el público jale, ¿no? Y luego juntó con los lugares civiles y con todas estas cosas que están ahora, que están muy delicadas, con los agricultores, buscando el aplauso fácil. Entonces, yo me quedé pálido, en plan, joder, cómo está de necesitada Ana Rosa, que tiene que hacer este circo de una persona, que, volvemos a repetir, no estamos defendiendo, pero que es mala práctica, si está como está, apretarlo más, como para que pase algo ya terrible. O sea, ya estás en la cárcel, ¿qué más quieren que le pase, no? Y una cosa que no te he podido comentar, Fran, porque es que están pasando muchas cosas muy rápido, es que María Patiño se ha vuelto un poco loca y ha empezado a decir que esto ya lo veía venir. Que en 2019 en sala me hablaban de que se mentía mucho sobre él, de que estaba recuperado. Y que, bueno, que ella era una niña muy buena, porque ella ya había avisado de que no estaba recuperado y que estaba mal. Y yo me pregunto, ¿esto demuestra lo contrario? Demuestra que sabían que estaba enfermo y que no hicieron nada, los de la fábrica de tele ni los de Salome. Es más, eso sí lo he visto, Belén Esteban decía que para que se recuperase una persona, tenías que estar alejado de las personas tóxicas, del móvil y de las redes. O sea, estaban diciendo, antes de que lo dijera, de que tenía problemas de drogas, ¿no? Sí, pero bueno, pero por ejemplo a Belén Esteban sí la protegieron. Esa es la clave, ahí está la cosa. Claro, cuando supieron lo que pasaba, no solo la protegieron, sino que los propietarios de la fábrica de la tele encontraron todo el equipo médico que la estuvo tratando durante muchos meses, la sacaron de la televisión, la estuvieron pagando sin ir a trabajar. Y bueno, cuando ya se recuperó, pues fue cuando dio el famoso Belenazo, que tuvo un 30% de audiencia contando el tema de sus adicciones y demás. En este caso de lo que estamos hablando es justo de la actitud contraria. Justo de la actitud contraria. Cuando tú eres conocedor de la situación por la que vive este señor, lo que han hecho ellos es exponerle al máximo. Bueno, primero hacerle un contrato para trabajar en salvamento, primero. Segundo, comprar todas las historias que este hombre, terribles, terribles, eso es lo que me producen... Atacando a la propia familia, exactamente. Las historias terribles que vendió respecto, bueno, de toda la familia, pero fundamentalmente de la madre de su hijo. Entonces, claro, es que no sé cómo explicarse, ¿no? Porque para mí es muy difícil. A ver, ¿que este señor no gusta y repulsa? Por supuesto que sí, eso está claro. Pero que han tenido un trato... ¿Que eres como el representante de un muñeco roto de mediaset que cuando no valió lo tiraron a la basura? Eso también. Que como él hay otras personas que yo no voy a señalar, pero hay varios personajes del mundo de esa época que están muy jodidos. Pero, Juan José, hoy mismo, hoy mismo. Lo que pasa es que yo sé que estas palabras luego se extractan y se sacan de contexto, ¿no? Pero hoy mismo, bueno, pues habrá que darle el trato que haya que darle. Ya de momento está en un resumen disciplinario en prisión. Habrá que esperar a ver cuál es exactamente la acusación, que será distinta en función de cada una de las personas que han ingresado en prisión. Habrá que esperar a ver cómo califica estos hechos la fiscalía. Habrá que esperar a ver si su tía mantiene la denuncia o no la mantiene. Porque a lo mejor su tía se retira del procedimiento. En fin, la PACA legal, digamos, se ha llevado a su curso. Porque ella puede quitar la demanda y la fiscalía no hacer nada. Ella se puede retirar. A ella la van a ofrecer, lógicamente, la van a ofrecer la condición de perjudicada. La van a ofrecer que se presupone como acusación particular. Pero ella, lógicamente, puede renunciar a esas acciones si ella quiere, ¿no? O sea, ella podría, por ejemplo, negociar que se metiera en un centro de desintoxicación a cambio de la cárcel. Perfectamente. No, ella incluso puede retirar la denuncia directamente. Hombre, yo creo que tanto no... Lo que pasa es que lo estábamos diciendo antes. ¿Cómo pensaban que no les iban a topar? Si estaban llenos de indicios todo y, además, es que una cosa tan grave se cae en pruebas, quieras o no. O sea, el hecho de que solo las atasen, no atacasen como en otras casas. El hecho de saber dónde estaba un reloj, dónde estaba un dinero. Es que... Sí, pero, Juanjo, para nuestra gente, por lo menos, ¿no? Por lo menos para nuestra gente. Porque a nosotros nos gusta contar la verdad. Al menos la verdad que conocemos, ¿no? Claro. Las imágenes que han editado, que han mostrado, por parte de la Guardia Civil, inducen a pensar, además con el titular que acompaña esas imágenes, que es un titular del periódico El Mundo, inducen a pensar que esas imágenes que vemos en los primeros segundos se corresponden con el registro al domicilio de Antonio Tejado. Bueno, yo quiero que sepáis que no es verdad. Vale, me lo estábamos diciendo que parecía ser que era un vídeo editado y que la casa era del ruso. ¿Tú lo confirmas cien por cien? Cien por cien. Y luego, además, después de esas imágenes tan duras, pues donde se ve, pues cómo revienta la puerta, donde se ve las cosas que aparecen por allí de todo tipo, para falsificar la identidad de policías, dinero, perros, en fin, todo eso, todo eso. Luego lo enlazan con el momento, ahí sí, ahí sí, en el que Antonio Tejado ya sale detenido camino del coche de la Guardia Civil. O sea, la casa es del ruso, pero la persona que sale... ¿Quién es? ¿El del portal o el que está yendo a un coche azul? El del portal es Antonio Tejado. Este se confirma, ya lo parecía por la cabeza, que tenía ahí muchas entradas. Este sí es Antonio Tejado. Claro, el vídeo pone detención de Antonio Tejado. Claro, y luego al final meten otras imágenes que son de otros cuatro distintos. Sí, aquí vemos a varias personas, también hay imágenes dentro del gimnasio, como cogiendo pruebas allí, que es aquí. Pero, Juanjo, todo ese batiburrillo de imágenes montadas, más el titular, inducen a la gente a pensar que las imágenes que están viendo pertenecen al domicilio de Antonio Tejado. Sí, a veces Sevilla lo ha puesto así, de titular. Se pone, así ha sido la detención de Antonio Tejado, totalmente. Claro, el ABC y el mundo y tal. Claro, el que nosotros rechacemos todos, de forma, me imagino que absolutamente unánime, que se puedan producir situaciones como las que estamos viviendo, no nos debe llevar, entiendo yo, en ningún caso, a asignar imágenes que puedan conducir a error. Porque esas imágenes, según esas imágenes, prácticamente ya le podríamos dar por condenado. Podríamos, pero claro, las imágenes no se corresponden con el autojudicial. El autojudicial, mediante el cual se decreta el ingreso en prisión, de lo que habla es de que él es el autor intelectual. Claro, que yo me pregunto, si el autor intelectual era una persona con tales problemas de adicción, ¿cómo sería el resto? Bueno, pues imagínate, imagínate, si son gente capaz, capaces de entrar, de detener, de maniatar, nada menos que a la tía de uno de los integrantes del grupo. Si son capaces de eso, si son capaces de llevarse objetos que no tienen más que valor sentimental, estamos hablando de objetos de la madre de María del Monte, nada menos. Si son capaces de todo eso, estamos hablando de, no sé, de lo peor, de lo peor. Pero el que hablemos de esto, el que hablemos de esto, yo repito que a mí me cuesta muchísimo hablar de esto por razones que todo el mundo conoce, no nos debe de llevar a que se presenten imágenes o comentarios que no se compadecen con la verdad. Es decir, tenemos que defender la verdad. Y la verdad, en este momento, la verdad judicial es que evidentemente hay un juzgado en Sevilla que ha apreciado vía indicios o vía pruebas de la implicación de Antonio Tejado en robos con violencia, con intimidación, con detenciones ilegales, con aceptación, que es un delito que se refiere a lo que tú haces luego con lo que has obtenido de esos atracos, o de esas entradas violentas en domicilios, que en definitiva es colocarlo, ponerlo a la venta y demás, y obtener unos ingresos, unos beneficios. Bueno, todo eso, digamos que forma parte de la realidad judicial, porque evidentemente si el juez no hubiera observado indicios y pruebas muy terminantes, en España no hay ingresas en prisión así como así. Que encima han comentado en Tardear de que el juez no quiere todavía descartar de que él ha estado robando directamente. Claro, por eso te digo que hay que esperar la instrucción. O sea, conocemos lo que ha sido la investigación policial. Eso lo conocemos. Y se han dado datos concretos respecto de la investigación policial. Sí, que hay audios, que hay llamadas... Bueno, les tenían cinco meses intervenidos los teléfonos, les han valizado los coches, ya han practicado los registros en los domicilios, también han estado en el bar de la familia de Antonio Dejado, bueno, en fin. Digamos que todo lo que es la parte de la investigación policial ya la conocemos. Pero ahora estamos en la instrucción judicial, que es una parte que no tiene nada que ver con lo policial. Y que repito, a mí me produce rechazo que se identifiquen unas imágenes con alguien cuando esas imágenes no se corresponden con ese alguien. A mí me produce rechazo. Porque claro, la gente ya automáticamente te ha condenado. O sea, si ven cómo revientan el que teóricamente es tu piso, que no lo es. Si ven cómo entran allí cinco ores civiles con metralletas, que no han entrado con metralletas en tu casa. Si ven cómo entran dos perros caninos de la Policía Nacional y aparecen chubasqueros de la policía, pasamontañas, dinero, no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, pues todo el mundo dice... todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Encima de Echar un rávago hoy ha contado que hay muchos más delitos, ¿no? O sea, hay un porrón. Por dejar atada a María del Monte y a su pareja hay uno. Por ser cabeza de esto hay otro. Por ser sabedor del delito es otro. O sea, no sé si dijo cuatro o cinco delitos. Pero Isabel Rávago también se está anticipando. Porque los delitos aparecerán en el momento, dentro de cuatro, dentro de cinco, dentro de seis meses, en que la Fiscalía haga el escrito de acusación. Y ahí es donde veremos, primero, qué delitos se imputan y, segundo, a quién se le imputan. Porque quiero decir que a lo mejor resulta que a uno le imputan delito de narcotráfico, pero a los otros cinco no. O a uno le imputan violencia e intimidación y a otros dos no. A uno le pueden imputar una receptación y a lo mejor otros no, ¿sabes? Quiero decir que es verdad que la investigación parte de cinco o seis delitos, pues todos ellos muy graves, porque también lo consideran hacer un grupo de más de dos personas, lo consideran también organización criminal. Pero, claro, todo esto, te repito, que forma parte de lo que va a ser la instrucción judicial. Y que hasta que no tengamos un escrito donde fiscaría, y en su caso, si es que María del Monte mantiene la acusación, los perjudicados formulen ese escrito de acusación, bueno, en este momento lo que sabemos es si hay más personas que han ingresado en prisión, como consecuencia de que el juez de guardia entiende que las pruebas y los indicios que existen son suficientes como para garantizar el cumplimiento de las penas que puedan mirar. Porque te ha extrañado que al final lo hayan llevado a la cárcel sin manera de sacarlo, o sea, sin fianza ninguna. O sea, ayer hablábamos que igual lo podían dejar bajo fianza o simplemente libre con cargos. ¿Tú sospechabas que iba a acabar esto así? Sí, bueno, a ver, a mí no me ha extrañado. Quiero decir que si eso lo que indica es que las pruebas que ha aportado la policía son muy concluyentes. Que lo tienen todo muy bien cerrado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando las pruebas son muy concluyentes, lógicamente cuando te enfrentas a unos posibles delitos que están penados con muchos años de prisión, pues, bueno, a mí personalmente no me ha producido extrañeza que el juez haya firmado el auto de ingreso en prisión. A mí personalmente. Pero claro, a ver, yo tampoco sabía cuál era el grado de participación de Antonio Tejado en estos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que indica el ingreso en prisión? Bueno, pues que su grado de participación es muy elevado. Eso es lo que indica. Y que, en consecuencia, el juez entiende que para finalizar la instrucción, para que no destruyan pruebas, para que no puedan fugarse, porque además, claro, estamos hablando de un grupo en el que hay ciudadanos de otros países también, ¿sabes? Con lo cual, claro, el juez valora el riesgo de fuga. El riesgo de fuga tiene que ver con que el juez tiene que garantizar la presencia de estos imputados el día de la vista oral, ¿no? Qué raro que normalmente cuando son famosos o cuando no tienen unos ingresos muy importantes, normalmente, bueno, también depende del delito, ¿no? Dicen que no hay riesgo de fuga, ¿no? Aquí, yo no sé... Lo que pasa es que aquí, como estamos hablando de un grupo con ciudadanos no españoles. Claro, es verdad. Y no arraigados, además. O sea, ciudadanos que no están arraigados en Sevilla, sino que son ciudadanos que se han ido moviendo de un sitio para otro y tal. O sea, el juez, digamos, establece como salvagordia para que puedan comparecer en la vista oral el mantenerlos en prisión preventiva. Esto es una cosa bastante lógica, en mi opinión. Bastante lógica. Quiero decir que es la manera de evitar que destruyan pruebas es la manera de evitar que desaparezcan del mapa y no se personen en el día de la vista oral. Y, en definitiva, pues, bueno, pues, el auto... Lógicamente, el auto de ir a su prisión está suficientemente justificado, ¿sabes? Lo que sí es verdad que es un auténtico dolor, sobre todo porque pensamos en la gente que está pasándolo mal con todo esto. Y independientemente de todas las probabilidades que ha hecho, porque es verdad que es una persona que ha hecho mucho daño a la gente alrededor y que no ha sabido pedir ayuda o no ha querido, yo no sé muy bien cuáles las dos cosas es, pero que creo que ahora la necesidad de información en las teles y en los medios es tan grande que creo que van a ir a por él a saco y que esto no le va a ayudar en nada. O sea, en las cárceles sabes perfectamente que hay televisiones que no están en cárcel de aislamiento como se vende. Y este señor, viendo todo lo que dirán de su tía, de los suyos, yo creo que tienen que darse cuenta de que hay que tener un poco de freno. No sé si estás de acuerdo conmigo, en plan de que si es una persona que está tan enferma y que ha cometido todo esto, ¿o crees que no? ¿O crees que no es consciente de su realidad? Bueno, yo creo que él la ocultaba. No ha debido estar haciendo hasta esta misma mañana, por lo que yo sé. Él ocultaba su situación, su realidad, lo cual tampoco la familia más directa. Yo creo que era consciente de su estado real, sinceramente, yo creo que no eran muy conscientes. Bueno, a ver, sabían perfectamente los movimientos de esta persona en los últimos años, pero yo creo que no eran conscientes ni del tipo de amistades con las que se podía relacionar, ni del tipo de situaciones que pudiera estar viviendo, ¿sabes? Yo creo que no eran muy conscientes. Y luego, pues, como sucede con todas estas personas que tienen estas enfermedades o estas situaciones mentales, tienden a engañar a sus próximos, ¿no? Tienden a engañar a sus próximos, tienden a no contar la verdad, tienden a, bueno, pues, a dar la apariencia de que todo está bien cuando realmente todo está mal, ¿no? Y esto vale para quejado y vale para cientos y miles de personas que en España están enganchadas a consumos o a hábitos no saludables, ¿no? Y esa es mi impresión, bueno, más que mi impresión, esa es mi información, ¿no? Que no he sido totalmente conscientes, ¿no? Yo, a ver, en la parte de la familia muera, hay que decir, bueno, ahora ya sabes, aprovechando esta situación, pues han aparecido ahí todos los emoticonos fucsias. Estoy revuelto a ver gente que es malvada porque es que han dicho auténticas variedades metiendo a la persona, ¿me entiendes perfectamente? Metiendo cosas que solamente son para hacer daño. O sea, yo estoy aquí, por ejemplo, defendiendo que ya está bien si la otra quiere hacer pasteles, que la dejen y que nos dejen en paz y que hagamos nuestro camino. Y esta gente sigue queriendo hacer daño. Por eso digo que tenemos que marcar la diferencia de quiénes son unos y quiénes son otros. Y esta gente, es que los muedanos no les han hecho nada a estas personas y están utilizando esto, que es una persona que no tiene ya que ver con los muedanos, quitando un pequeño vínculo. Bueno, ahora, es que absolutamente nada que ver, ahora te cuento, pero recuerdo además que la primera que se refirió a los muedanos como alimañas fue la propia sobrina Rocío Carrasco. Y claro, ahora todos esos emoticonos, todos esos avatares, perros, gatos, Torres Bicel, en fin, todo eso que se mueve, toda esa basura que se mueve en Internet, pues ahora vuelve a colocar aquellas palabras de Rocío Carrasco, las vuelve a colocar y dice, veis lo que decía Rocío Carrasco. Pero Rocío Carrasco pertenecía a la misma pandilla que este señor. Son alimañas, pero claro, lo que hay que decir es que Antonio Tejado, pues hace 13 años que no tiene relación ninguna con la familia muedano, crece, yo no voy a hablar del menor, pero bueno, tiene 15 años y pues su padre biológico evidentemente es Antonio Tejado, pero afortunadamente tiene una madre y tiene un padre al lado desde hace 13 años que son los que le han llevado al médico, los que le llevan todos los días al instituto, los que le llevan a practicar deporte, los que le llevan con sus amigos, los que le dan una fiesta de cumpleaños, etcétera, etcétera. Y ahí me quedo. Lo digo por toda esta maldad, lo digo por toda esta maldad que escupen veneno en las redes porque creo que es un mensaje que por lo menos nuestra gente debe conocer. Es que hay que decir también que la gente se olvida, hay veces que la gente habla como si esto fuera un cuento o una película, que las personas están ahí, que yo mismo lo digo, cuando veía todo esto en televisión te quedas como si fuera un cuento que te van contando, pero cuando los conoces y los tocas, que son personas, que son personas y encima se está intentando hacer daño a personas que ya no son ni de este mundo de la farándula y estamos hablando de personas que están pasándolo mal por un enfermo, que no lo voy a justificar todo porque sea un enfermo, por supuesto que no, pero que también es eso, cuidado ahí y que sobre todo son inocentes una vez más y basta que vean una manera de hacer llama y fuego para hacer daño y ves a esta gente, a miles de personas intentando hacerlo. Yo veo las redes sociales buscando confrontación todos los días, veo perfiles, incluso programas de televisión o canales de YouTube buscando ganas de hacer daño porque hay canales también buscando jaleos con todo esto y te quedas pequeño. Es que yo por más que haga y diga siempre va a haber gente malvada que intente hacer daño e intente hacer sangre de todo, pero joder que estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con esta historia y que encima ya lo están pasando mal por su situación. Entonces, que intenten deshumanizar Antonio Tejado y atacarlo ya eso es condenable, pero que encima ataquen a personas que no tienen nada que ver en esta historia ya me parece vomitivo. Yo que no tengo ninguna simpatía por lógicamente por la persona de la que estamos hablando, a mí que cuenten cosas que que se difundan de forma masiva imágenes como las que hemos visto hoy junto a un titular. Cuando la imagen no se corresponde con el titular a mí me parece una falta de ética y de moralidad increíble y que esto se haga desde medios de información me da igual grandes, pequeños me parece increíble en el momento en que vivimos y que luego en el más haya miles y miles y miles de personas que tomen esas imágenes y las eleven a la categoría de hecho vamos irrefutable incontrovertible que esto es tal y como dice tal periódico o tal otro a mí me da auténtico pavor pavor porque es que los que están escribiendo esas cosas mañana les puede suceder a ellos. Es que los medios de comunicación han perdido la ética desde hace mucho tiempo claro ellos dirán no, no es que las imágenes de ese vídeo hay cuatro segundos de Antonio Tejado detenido por eso decimos lo de detención pero claro jugáis con imágenes que no son de él ni en su casa ni son las pertenencias de él claro ya pero pero Juanjo si yo digo así se produjo la detención de Antonio Tejado y la primera imagen son seis geos de la Guardia Civil reventando la puerta y todo lo que se ve a continuación es una puerta que no es la de él y todo lo que se ve a continuación es pues lo que ya habéis visto que no quiero repetir pues automáticamente el gran público lo que hace es identificar esas imágenes con Antonio Tejado es más en Así es la Vida hoy he visto más la tele que la costumbre sacando esas imágenes que volvemos a decir todos los medios han dicho que eran eso por eso estamos comentándolas en Así es la Vida poniendo las imágenes de cómo tiraban la puerta decían los vecinos quedaron asustados de ver cómo iban a por Antonio Tejado entonces claro pensábamos que eran las mismas imágenes pero no dando a entender que les derribaron la puerta también y demás y ahora estamos sabiendo contigo que no que a ver irían de otra manera pero esas imágenes que no son ni fueron 6G seguramente fíjate la diferencia entre una cosa y otra Juanjo si tú cuando digo si tú no me estoy refiriendo a ti Juanjo estoy refiriendo estoy refiriendo a los medios de comunicación no no es que todos los medios han hablado de esas imágenes y si yo en algún momento yo he empezado el directo diciéndolo dicen que son las imágenes habrá que creerlos porque claro lo pone el mundo ABC Telecinco Mediaset Antena 3 todos los medios pero si tú por ejemplo si tú por ejemplo titulas ese vídeo y dices así se produjo el operativo contra la banda que robó en el domicilio de María del Monte bueno pues efectivamente todas las imágenes forman parte del operativo el operativo en un momento determinado en que explota que se dedican que se producen los registros y las detenciones ¿no? esto todo el mundo lo debe entender así entonces si tú lo que dices es miren estas imágenes forman parte del operativo que la aguridad civil llevó a cabo para la detención de este grupo bueno pues 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 bueno pues la gente tendrá que aplicar la inteligencia o el saber hacer para distinguir una imagen de otra para ver cuando están en la calle y cuando están en el domicilio para ver cuando entró un perro y cuando sale etcétera etcétera pero claro si tú dices así se produjo la detención de Antonio Tejado es que lo que parece es que todo lo que vas a ver tiene que ver con Antonio Tejado y os repito esto no es así juego porque haces por la aclaración porque era un dato que estábamos intentando saber y al final queda muy claro con tus palabras porque claro yo no conozco la casa de Antonio Tejado y mucha gente no pues habrá gente que lo interprete como que estamos si si no yo oye por decir que me ha parecido asqueroso el tratamiento de la noticia en Telecinco ya me estaban diciendo que estaba defendiéndolo o que no se podía defender yo no estoy defendiendo Antonio Tejado estoy hablando de malas prácticas que estoy viendo que mi canal es de eso es que mi canal más que noticias en el corazón es de hablar de las malas prácticas en televisión y de la telebasura que es que hay gente que no lo entiende y de opinar yo no soy un canal de noticias yo soy un videoblog de opinión que me voy a quedar sin saliva de decirlo tantas veces y demás pero yo a Youtube yo a Youtube le he cogido miedo por la pavor porque claro porque de una intervención no se cuanto tiempo llevamos hablando ahora pero si llevamos 20 minutos o 25 minutos hablando el problema es que luego te encuentras con un corte de 20 segundos y parece que lo que has dicho es lo contrario de lo que has dicho mira hoy por ejemplo he visto que ayer ayer entró una señora una payasa y dijo una barbaridad entonces la puse en su sitio en un minuto y seguí el directo bueno pues cogieron ese cacho ponieron el audio en modo pitú fue cosas así que piensan que así no puedo tirarles el copyright no lo hago porque me da pereza pero puedo tirarlo también vale entonces que pasa ponen que yo he insultado a una fucsia tócate los cojones yo no estaba una hater que estaba insultando en chat no creo ni lo que dijo punto a ver una cosa es que estemos aquí de cara al público otra cosa es que tengan que aguantar impertinencias y yo lo que estoy expresando aunque a lo mejor hemos dedicado demasiado tiempo es mi rechazo absoluto me da igual de quien se trate quien esté al otro al otro lado de la noticia a una noticia que tienda a la confusión exactamente o que provoque la confusión del público o lo que es peor que automáticamente el público entienda ya inmediatamente que todo eso corresponde con acciones imputables a una persona cuando estamos hablando de un grupo de ocho y repito cuando es tan sencillo como saber adecuar el titular al contenido de las imágenes tan sencillo como eso y a partir de ahí luego vamos yo desde luego no voy a ser en ningún caso quien alce la voz en favor de este señor sobre el que tengo suficiente información como para no mirarle ni a la cara del asco que me produce este señor participó activamente en los ataques a Rosario en los realities en los programas del corazón en todas sus facetas a golpe de talonario y diciendo auténticas barbaridades buscando enfrentamientos recuerda bien cuando estaba Rosa en Sálvame o sea un historial y todo era previo pago y sabiendo los problemas que tenía detrás dime dime y algunas cosas Juanjo que no ha conocido el público que son directamente vomitivas y de las que ni siquiera puedo hablar ni quiero hablar porque además ya no porque afecten a personas muy queridas por mí sino porque es que afecten incluso a personas de las que no se puede hablar públicamente me produce tanto asco el personaje que que me ahorro cualquier calificativo pero insisto el que me produce todo ese asco no quiere decir que 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 desinformemos a la opinión pública no no estamos siendo el único medio que está hablando de este punto ahora vendrán todos los demás como digo yo que siempre nos copian y luego dicen los demás que son los primeros pero somos el primer medio que está aclarando que esas imágenes están manipuladas porque si hay una cosa de atención que es el momento del portal pero el resto todo no tiene que ver con antio de tejado me pregunto yo no es suficientemente grave que un señor al que su tía le extendió la mano desde muy joven que le introdujo en el mercado de trabajo que se lo llevó como asistente que le pagaba como si fuera bueno pues yo que sé sabes como si fuera un médico de urgencias que no le ha soltado de la mano que le ha apoyado a él y a todas sus sus relaciones amoroso afectivas porque este señor tiene otra hija también no es suficientemente ya asqueroso que pensemos que lo que hoy ya sabemos con independencia del grado de participación que haya podido tener en los hechos que esto es lo que se dilucidaba pues en un procedimiento judicial y en una vista oral con independencia del grado de participación que él tenga todo es suficientemente asqueroso como para que encima pues no le metas ahí una edición un montaje de unas imágenes donde pues poco más o menos que parece yo que sé sabes pues que han pillado al Capone que parece casi al Capone pues claro es que casi parece al Capone que por cierto la gente no lo sabe al Capone era porque tenía la cara cortada lo digo porque la gente piensa que es un apellido o sí que sepan en esa historieta una cosa Fran que no quiero que te manches sin decírtelo me están diciendo en el chat no sé si te ha confirmado o no igual lo sabes tú que la expareja ya ha firmado una exclusiva con Ola con lecturas ¿sabes algo? no lo sé no lo sé pero bueno es que no sé tampoco a qué expareja se refiere porque creo que es la que estuvo con él en GH Duo creo eh no sé lo que dices tú es que tiene muchas exparejas pero ha llegado ha estado hablando para programas de televisión ha estado para Si es la vida y algo también de entardear no me extrañaría vale ya sé vale ya sé entonces de quién habláis no tengo ni idea si ha firmado esa exclusiva con lecturas pero teniendo en cuenta que lecturas forma parte del basurero nacional pues me cuadra perfectamente que esta mujer le haya ofrecido una cantidad suficientemente grande como para que suelte por ahí lo más grande y luego también tengo que decir es que me da la sensación de que hay razones y motivos para que suelten lo más grande de este chico no no es que estoy seguro cuando empieza ya Ana Rosa así es que es como como que ya ha dado vía libre a que a por él que a ver lo que dice la gente no hay que tener pena por él y demás pero también hay que ser coherentes y no desear lo que no queremos para nadie o sea quiero decirte que ese chaval tenga presunción de inocencia tenga respeto a sus derechos fundamentales y que no por ser un cabrón con perdón no vamos a hacer que este sí a este no para atacarlo yo creo que que la televisión tiene un poco de criterio y Ana Rosa está últimamente que no la reconozco también hay que decirlo dime dime y luego hombre yo entiendo que lo que hay que hacer es focalizar en el autor de los hechos no focalizar en su familia porque este señor tiene una madre tiene tiene una hermana tiene un tío en fin me están aclarando una cosa que es la madre de su hija la que presuntamente habría hecho la exclusiva no esa chica vale vale entonces no es la de que ha hecho no entonces otra vale vale es la ex mujer de la madre de su hija me están aclarando ahora mismo si es la madre de su hija estamos hablando de la primera bueno del primer matrimonio porque realmente Tejado nunca estuvo casado con con Rosario y el primer matrimonio y el primer matrimonio lo tuvo con esta chica que es una chica de Sevilla con la que tuvo una hija y después pues luego ha tenido otras parejas entre ellas de la que estamos hablando la del GH duo también estuvo un tiempo con Ylenia Padilla que tú fíjate Ylenia que tiene también fama de tener una vida muy complicada es que en Mediaset yo lo vuelvo a decir dicen que he prohibido polvo con misterio y media plantilla se va da la sensación si es que además lo han confesado ellos claro es que cada vez quedo asustado en 2019 alguien de Sálvame no consumía porque es que cada día salen dos o sea llega un momento que dices tú ves esto que es que locura es esta como se permitía trabajar en esas condiciones o sea no es que lo estemos inventando ahora mismo es que Kiko Matamoros reconoció en la última etapa de Sálvame que era adicto luego no voy a decir quién lo sugirió que también lo era sin decirlo Belén Esteban lo confesó también ahora sabemos también que esta persona y luego hay otros dos que se da a entender pero que no lo han dicho o sea de un momento que esto es de locos esto es de locos bueno a ver es de conocimiento público con lo cual no estamos hablando nada que la gente no conozca y yo la pregunta que siempre me hago es cómo es posible a ver no ya que trabajaran a jugar bueno pues con cantidades muy grandes conociendo perfectamente su situación física y mental que los incentivaran con esas grandes cantidades de dinero que al final lo que te hacen es pues un dependiente de los pocos Juanjo es que más allá de las dependencias que esta gente pudiera tener en su momento todos estos lo estamos viendo ahora han ido acumulando una dependencia mediática porque prácticamente es que no pueden trabajar en otra cosa estamos hablando de gente que no puede trabajar en otra cosa si me está diciendo que Carmele Marchante también lo comentó y bueno y Kiko Matamor os comentó una vez en broma que todos se drogaban allí a ver que sí que ahí hay muchos testimonios que me están preguntando por algo que también no puedo dejarte marchar y aprovecho también para preguntarte otra cosa me están diciendo si sabes algo del juicio de María Patiño tenemos que preguntarte pero claro sé que no lo vas a decir o sí no 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 voy a lo que sí es verdad que hay una cosa Frank que me está llamando mucho la atención y eso sí que puedes comentarlo ¿por qué María Patiño está como amenazando en redes? porque de repente pone todo se pondrá en su sitio muy pronto empieza la nueva era digital da miedo es como pero Juanjo tú afortunadamente para todos los que te escuchamos tú ya sabes cómo funciona María Patiño sí no no que parece que tienes que jugar a un puzzle de Leighton es como un crucigrama sí 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 María Patiño María Patiño que encima tiene la cuenta creo que tiene la cuenta verificada no no la tiene no la tiene no la tiene bueno pero puede escribir 270 caracteres me parece sí es que María Patiño nunca pasa de 10 caracteres o de 15 con lo cual te suelta sus paridas ahí para que tú interpretes lo que tú quieras claro pero bueno aquí la única interpretación que hay es que María Patiño pues ya en su momento tuvo que hacer frente a una fianza judicial de 120.000 euros y que hace 10 días se ha sentado en el banquillo ella no quería pero al final pagó ¿no? eh por supuesto otra cosa que la gente duda si al final pagó ¿no? bueno no es un pago Juanjo técnicamente no podemos decir que es un pago es una confianza ¿sabes? es una cantidad que tú depositas que tú consignas en los juzgados en atención a lo que luego dictamine la sentencia ¿sabes? sí o sea no es un pago no es un pago realmente Juanjo no es un pago no vamos a hacer nosotros lo mismo que hace ella no es un pago sino que es un ingreso que tú haces a petición lógicamente del juez instructor es un ingreso para atender posibles responsabilidades civiles y luego ha puesto otro mensaje encriptado es que tú te lo juro es que parece una amenaza velada pone hay que nervios se vienen cosas muy muy fuertes o sea esta semana que tiene que estar desmotivada porque se supone que que lo de la sentencia ya está ahí y si no lo ha recibido ya o sea que que pero acuérdate que en diciembre se tiró 10 días escribiendo que en enero habría noticias y ella lo vinculaba al tema laboral sí 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 no a lo mejor es que se hace canal de youtube otra más otra más que un canal ya no sé a uno que pensar sí bueno como el otro que iba a ir con con ahora son soles que había que que le fichaba son soles en la antena 3 Kiko Matamoros habló muchísimo de aquello me acuerdo esto es como lo de Belén Esteban que dicen que tu cara me suena también pero luego dicen que si que si mira yo sé que tú eres muy crítico con televisión española también pero sé que nunca mientes que es lo que te diferencia que me vendan esta semana y tú te habrás reído fijo que van a cambiar de presidenta de radio televisión española para meter a Belén Esteban te habrás reído mucho porque lo del cambio de presidenta estaba fechado ya hace tiempo de que tiene que cambiarla tiene que ver con eso eso es una tontería que proviene del desconocimiento porque el consejo de radio televisión española está con el mandato vencido desde hace ya pues siete o ocho meses entonces corresponde renovar el consejo que lo van a hacer además en cuanto pasan las elecciones gallegas o sea a final de mes corresponde renovar el consejo seis miembros nuevos se incorporarán al consejo de radio televisión española y luego una vez constituido el consejo pues hay que designar pero además en el parlamento y por mayoría reforzada o sea estamos hablando de doscientos treinta y dos votos en el congreso de los diputados hay que nombrar al presidente porque parece ser que Elena Sánchez se marcha de directora al instituto Cervantes entonces a ver ¿qué tiene que ver Ben en este momento con todo esto Juanjo? pues todavía abrieron ahí cuidado atención va a ser fichada y la echan por yo me quedé en plan ¿qué? pero vamos es que tampoco va a ser fichada por televisión española es que yo creo que la gente está con con la obsesión ahora como han entrado dos o tres está con la obsesión de que televisión española va a recoger todos los restos de Telecinco no esta gente que cobraba mucho porque más Belén era de las que más cobraban a ver la puedes tener contenta un mes o dos en televisión española pero los cachés de ellos son impensables que si es que además Belén Esteban no está buscando la participación una tarde en un programa ella lo que está buscando es un contrato de cadena de cadena y eso es algo que Televisión Española no le puede ofrecer claro es que Televisión Española está limitada tiene sus reglas o sea otra cosa es que pongas a TNLU en tres cosas a la vez y aguantes un tiempo pero lo de Belén es diferente ay iba a comentarte más cosas son tantos temas a la vez es que está todo muy revuelto te acuerdas cuando hace un año o dos solo había que hablar de Salma y todo era más tranquilo pero joder es que esto no es normal lo que está pasando me acuerdo me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente y efectivamente llevamos unos días que es un no parar chico pero bueno no sé sé que se me olvida algo fijo y creo que se me olvida algo importante que es lo que me da rabia pero bueno que todo va a ir saliendo y si tenemos alguna duda te lo comentaremos y lo importante es y si te acuerdas yo estoy todo mira ya termino el partido yo si te acuerdas me pegas otro toque sin ningún problema ¿qué partido te he jodido hoy? ¿un Madrid? no es un partido de menor cuantía digo de mi interés me refiero para la gente de Almería y de Bilbao pues era un partido importante ya me ha acordado y además tienes que ser tú el que lo comenten los de Algo Pasa TV que siempre hemos dicho que para nosotros está Óscar Gonejo detrás o la fábrica de la tele como mínimo ahora nos ven mucho nos ven porque hay veces que hacemos un directo y luego nos responden en Twitter el otro día hablábamos de noticia van a empezar la nueva productora de la fábrica de la tele que se van a llevar los fabricantes y ponen déjame que tenga un paréntesis Juanjo nos ven hace mucho tiempo nos ven hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora contestan ya directamente entonces pone no no los fabricantes no son los fabricantes estudio y le toca a todos los cojones ¿qué les pasa ahora Juanjo? sí que ellos durante mucho tiempo han tenido información directísima y privilegiada por parte de de los que ya sabemos y ahora esa información no la tienen y otra cosa lo han puesto eso en redes y me acordé de ti yo tengo que preguntarle a Francisco ¿por qué están poniendo una persona puso ahora os jodéis porque ya no podéis contar la información que tenéis ¿y qué habrá pasado aquí? claro pero ellos saben que nosotros nosotros este canal desde el que estamos hablando seguimos teniendo buena información de Mediaset y de Telecinco claro porque tenemos una fuente que yo creo que ya sabrá en estas alturas quién es o al menos por dónde se mueve y claro la seguimos teniendo incluso antes de ayer se metieron con Amador porque Amador soltó aquí que sepáis que Gloria Camila no ha sido despedida de Antena 3 ella ha decidido no continuar con ellos y entonces ellos ponen un ja 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 ellos que han soltado información pero porque trabajaban y filtraban información directa de dentro de Mediaset porque demostran demostrando que no eran buenos profesionales porque era información que tienes que guardarte para ti en tus asuntos y ahora que no la tienen juegan con con esa credibilidad falsa que han conseguido a decir que Amador miente ¿no? ellos han conseguido una cierta credibilidad como consecuencia repito que tenían muy buena información dependiendo de su empresa de lo que ya sabemos tenían bastante buena información y además la tenían suficientemente filtrada ¿sabes? en algunas ocasiones digamos información a ver hay informaciones que eran buenas pero que en muchos casos tenían a ver en los últimos cinco meses desde que terminó Salvame todo lo que querían decir Oscar Cornejo pues lo decía a través de ellos quiero decir que esto es público y notorio ¿no? pero claro la situación ha cambiado la situación ha cambiado y entonces pues seguramente ahora nos escuchan con más atención con más interés entre otras cosas porque saben son conocedores de que tenemos mejor información que ellos ellos van a contar o van a seguir contando información de Oscar Cornejo y de Madrid y de la fábrica de la tele por supuesto pero de Mediaset ya no pueden y de rebote y de rebote te quiero decir porque de la información que pueda surgir a través de ese conducto pues bueno de rebote pueden tener noticias sobre si fulanito va a ir a supervivientes si menganito lo van a contratar como copresentador de no sé qué y tal ¿no? claro hago un chivatazo de los contratos que tendrán de trabajadores eso sí pero ya no de primera índole ni de la cúpula pero vamos de lo que pasa en las plantas cuarta y quinta de Mediaset ya te digo yo que no tienen ni pajolera idea desde hace ocho meses que se dice pronto ¿tienes alguna información ya para acabar de fabricantes estudio? no más allá que la que puse en tu conocimiento que es una empresa que han constituido a finales de enero que es una empresa lógicamente que está orientada a poder seguir con la actividad a la espera de que resuelvan todos los conflictos que tienen pendientes que son muchos muy variados y muy graves no solo los conflictos que se refieren a los procedimientos judiciales sino todos los conflictos que derivan de las sanciones de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia más todo lo que está en juego en este momento para la liquidación del 30% de Mediaset en la fábrica de la tele que también está siendo resolver y que muy probablemente terminará también en los tribunales entonces claro con ese panorama pues imagínate Juanjo pues sí que ellos han constituido una SL con 3.000 euros prácticamente ya no tienen personal más allá que el personal de oficina porque han concluido los tres expedientes de regulación de empleo que han tenido que van en marcha prácticamente no tienen personal y ahora pues lo que lo que están intentando hacer es vender nuevos proyectos a nuevas televisiones y plataformas a mí me dicen lo que me dicen es que ellos están intentando meter la cabeza en televisión española ya veremos si lo consiguen o no y que fundamentalmente están negociando con Netflix en este momento con Netflix no sé si me lo dijiste tú o quién que hay como un cambio un poco de interés en Netflix porque la segunda parte no ha funcionado y la negociación de las nuevas temporadas se ha enfriado me han dicho tú sabes algo de esto están intentando vender pues dos paquetes de tres episodios a mí me dicen que además lo están intentando vender incluso por debajo del precio de la primera entrega que ya era un precio barato muy barato porque ten en cuenta que Valdepera se llevó a 52 personas a México 52 personas 10 días en México vale una pasta quiero decir aparte ya de los cachés pero me refiero a un equipo de 52 personas desplazados a México de 10 días hoteles comidas desplazamientos en fin vamos yo soy de los que piensan que la primera entrega de saber si quien pueda pues les ha generado pérdidas pérdidas o sea esto es esto es como cuando vendes un éxito al público pero por dentro que no se enteren de los números ¿no? bueno a ver los datos que yo tengo es que han perdido dinero con esa operación y que están dispuestos a seguir perdiendo dinero con tal de volver a estar en primer plano ¿sabes? yo no he visto los últimos episodios no los he visto la verdad que no no lo he necesitado y no sé no sé si lo habrás visto tú si salen con la marca de la fábrica de la tele o de fabricantes estudio no salen con la marca de la fábrica de la tele claro es que ese dinero se pagó por parte de Mediaset de ese mismo equipo no creo que puedan tampoco ¿hay algún avance por cierto en la disolución de la productora? ¿o sigue todo en stand-by? sí bueno siguen negociando las condiciones de esa disolución y sobre todo siguen negociando el precio que tienen que pagar Oscar y Adrián por el 30% que es propiedad de Mediaset lo sorprendente es que sigan colaborando juntos o sea bueno no están colaborando como tal sino que han hecho han dado como un periodo de transición tanto a todos mentira como a socialite porque bueno porque por una parte pues los que van a producir socialite en adelante que es la productora de ay no me va a salir el nombre de Cristian Gálvez sí la productora de Cristian Gálvez pues lo que no quería es hacerse cargo del personal de del personal de de la fábrica de la tele y en el caso de Risto Mejide porque se está tomando un tiempo de reflexión en el respecto de la propuesta que le han hecho que la propuesta pues es tan sencilla como crear una productora que tendría una vinculación permanente y prioritaria con Mediaset madre mía y a través de esa productora seguirían haciendo el programa de todos mentira madre mía es que vaya circo está montado ahí de verdad que te digo que que pena todo esto es como lo de Gran Hermano con esas cuotas que tenían y ahora están luchando por un 12% es que ¿quién reconoce a Mediaset España con lo que fue? no y se han cargado incluso el formato porque lo que se observa en las redes es que ya el público fiel les ha dado la espalda el otro día por lo visto en la gala de la semana pasada hubo un lío tremendo porque la presentadora ni siquiera sabía cómo era la mecánica de la expulsión si eso lo he visto yo a memes y todo es que yo mismo pienso y he pensado es que a estas alturas de GH Duo yo hacía 3 vídeos de GH Duo cada día y es que ahora si pongo un vídeo de GH Duo no lo ve nadie me arruinaría no hay movimiento pero bueno tú que conoces ahora con todo detalle bueno con las audiencias lo vienes conociendo desde hace muchísimos años pero que además conoces también la audiencia en diferido si es que los capítulos de la promesa en televisión española son más vistos que los programas de GH Duo y eso es audiencia real porque detrás de una persona y un clic hay una visita ya no es que fallen los sistemas de medición es que la audiencia en diferido es totalmente la real entonces claro ahí no hay trempa ni cartón o sea ahí no hay ninguna posibilidad de que manipules un audímetro o de que lo instales en un lugar inadecuado o que elijas las familias para que sea esta y no la otra exactamente ahí no hay ninguna posibilidad de manipulación de ningún tipo y claro tú ves las audiencias en diferido de GRAN HERMANO DUO pero sí es muy sencillo si con que veas el rating en Twitter es decir el número de publicaciones que hacen de GRAN HERMANO DUO pues han pasado de unas 150.000 que se hacían hace cuatro años a menos de 30.000 o sea es que han dividido por cinco la audiencia el rating el social en fin todo todo bueno y ya en diferido es tremendo o sea que te gane una telenovela de televisión española tú imagínate y date cuenta de una cosa que son de esas cosas que no están escritas pero que yo siempre he visto en España nunca han funcionado dos realities a la vez cuando había OT no funcionaba GH cuando estaba OT a lo grande y cuando había GH a lo grande OT no destacaba entonces el hecho de que también esté Operación Triunfo suma más la pesadilla de toda esta maquinaria claro pero es que además en la angustia que tienen por las audiencias este equipo directivo tiene un compromiso de aquí a verano para llegar a una cuota de pantalla mensual que les va a costar muchísimo esfuerzo y esa angustia que tienen que la expresan continuamente pues les lleva por ejemplo a simultanear un gran hermano dúo con la isla de las tentaciones cosa que nunca habían hecho van a anticipar el estreno de Supervivientes porque luego llega la Eurocopa de fútbol que los derechos tienen la 1 encima es que es brutal esto claro pero están en una locura ya pero la Eurocopa Juanjo desplaza una cantidad de espectadores que te mueres que creo que que la Eurocopa desde el año 99 creo recordar 99 o 97 no estaba en la televisión pública que me llama mucho la atención que no hayan peleado por las televisiones privadas es verdad que esto se compra con tiempo y las televisiones estaban en plena crisis de audiencia de publicidad y de todo esto pero es que tienen muy poca ambición las cadenas eso también me doy cuenta porque la ruina económica que ha dejado el equipo directivo anterior a Telecinco les impide ya participar hasta en subastas de derechos o sea quiero decir que no es lo mismo ganar 200 y pico millones de euros todos los años que escasamente 70 que es lo que van a ganar este año y a ver cómo lo ven claro ellos no tienen la capacidad financiera que tenían hace 4 hace 5 hace 6 años con lo cual esa capacidad que ellos tenían que les permitía empujar por los derechos pues del fútbol del baloncesto de grandes acontecimientos de todo tipo pues en ese momento no la tienen y entonces claro para ellos es un drama que el único programa al que se pueden agarrar en los próximos meses que es Supervivientes es un drama que coincida con la Eurocopa y entonces bueno han tenido que hacer unos líos tremendos porque además en el mismo lugar donde se graba Supervivientes España se graba el de Italia y además bueno pues todos los trámites administrativos de permisos que tienen que conseguir allí en Honduras en fin un lío bueno todo eso lo han hecho con el único propósito de que no coincida ninguna gala de Supervivientes con el momento de la Eurocopa ese es el grado de desesperación que tienen y eso no te lo van a contar en algo pasa televisión aquí otra cosa no pero contamos cosas que solo salen en este canal y por eso nos ve la gente por eso tenemos ese índice de fidelidad que yo veo que da igual el tema aquí estamos siempre 5 millones 6 millones mínimo y si hay algún tema viral ya subimos a los 8 como siempre pero que eso eso lo pasa aquí y es porque tenemos gente como Francisco al otro lado que más clara imposible y por cierto no sé si me equivoco de la Eurocopa creo que han comprado todos los partidos todos todos o sea va a haber tarde y noche en todas las cadenas bueno me voy a reír muchísimo ese mes claro tú imagínate si televisión española ya lleva tres meses ganándoles tres meses sin un acontecimiento tan potente como es la Eurocopa pues imagínate lo que va a pasar en el mes de junio y julio hombre yo espero que televisión española gana Antena 3 ese mes esto yo creo también que gana Antena 3 hombre hay que cortar ya eso de los meses consecutivos que broma es esta hay que cortar y decir y luego la Olimpiada no sé cuándo es pero también eso es otro bombazo sí pero todo eso te repito a todos esos espectáculos acontecimientos deportivos llámalo como tú quieras Telecinco no es que renuncie a ellos es que no puede es que no llega a pujar no llega a ofrecer la cantidad suficiente como para quedarse con los derechos y claro es que al final de la corrida esto forma parte de ¿te acuerdas cuando hace año y medio decíamos que los últimos meses de Basile cómo estaba apretando recortando los gastos pues para presentar un balance un poco más lustroso ¿no? pero claro es que llega un momento en que ya no tienes nada que recortar es que ya no puede ahora ahora ¿disuelves la fábrica de la tele para quedarte con el dinero y encima no quieren porque no aceptan las cifras? es que te mueres ah y por cierto cuando tú hace un año y medio hablabas de que de que se iba a disolver la productora se ha disuelto de que iba a acabar Salme se ha acabado de que iban a hacer un cambio de imagen de los informativos que ha ocurrido que iban a echar a Pedro Piqueras y lo han echado no se ha ido por cierto que fracaso más grande el fichaje de Carlos Franguenillo en Telecinco y de la nueva imagen de los informativos ha tenido más éxito la vuelta de Noticias 4 en la 4 que los informativos de Telecinco que no despegan y que incluso han bajado los de la noche sí, sí, sí es que ha sido una copia ha sido una copia de la 1 de escenografía con el rostro y luego encima la cabecera eso no lo sabrá la gente está hecho con modelos de compra modelos de estos de base ¿cómo explicarlo? tú puedes comprar piezas hechas hechas al ordenador una gota de agua que cae y lo compras y te lo dan pues la cabecera de Telecinco tiene un vídeo de esos genéricos que lo puedes comprar y ver en Youtube está en Youtube la base muy cutre muy sencillo todo y el escenario muy parecido a los informativos de Telecinco española que parecía que estabas viendo la 1 con Carlos ahí pero porque una vez más Juanjo el problema que tienen es que no tienen capacidad financiera ni originalidad bueno aparte de que la creatividad bueno la gente que está haciendo los promocionales es una cosa terrible pero me refiero que tú a Frank Anillo que es un rostro si le abres 15 corresponsalías ¿cuántas corresponsalías tiene Radio Televisión Española en el mundo? ¿cuántas tiene Telecinco? Telecinco tiene dos una en París y otra en Bruselas Televisión Española me parece que tiene 60 ¿cuántas personas trabajan en informativos Telecinco? ¿y cuántas personas trabajan en informativos de Radio Televisión Española? ¿qué unidades móviles moviliza Televisión Española? Telecinco no tiene ni unidades móviles claro si tú digamos para intentar captar la atención de la audiencia te queda solo en el rostro de quien va a presentarlo cuando además yo soy de los que piensa que Pedro Piqueras tenía un grado de credibilidad muy alto muy alto y no vas más allá es decir no dices mira Frank Anillo tú vienes aquí pero vas a venir aquí con 15 corresponsalías en el mundo vas a venir aquí con unidades móviles nuevas vas a venir aquí con 50 redactores más una inversión real es que a mí me recordó cuando vino Pedro Piqueras se hicieron lo mismo intentaron vender como traer la reputación del profesional para decir que la reputación era de ellos pero ahora ya no cuela esto o sea la gente ya ve en las redes como se desmonta todo y vale has fichado a la persona a la cara has cambiado el telediario para que se parezca al telediario pero que es que sigue siendo la misma precariedad y entonces eso eso apesa hoy a la gente ya no se le engaña pero es que está claro pero es que incluso si prescindimos ya de lo que son las imágenes y hablamos de los contenidos es que de contenidos van muy muy justitos ojo es que van muy justitos porque claro es decir que ellos cuando hay un conflicto internacional en Telecinco pues tiran de las agencias tiran de las agencias y compran pues lo que pueden de las agencias internacionales de prensa y audiovisuales pero es que Televisión Española tiene al corresponsal allí in situ en el terreno y claro no solo al profesional no solo al redactor no solo al delegado es que tiene cámara es que tiene edición es que tiene sonido claro yo te voy a decir una cosa cuando cierta persona dice es que Mediaset cuesta muy poco dinero en comparación con Televisión Pública que tira el dinero no es que Televisión Española tiene plantilla y las televisiones privadas solo tienen subcontratadas que no rinden como si fueran plantilla porque son de productoras prácticamente todo es que Telecinco no tiene ni peluqueros ahora mismo ni maquillaje y es que además de eso con el modelo de negocio que estableció Basile no solo es que no solo es que prácticamente no tienen plantilla es que además de los beneficios de esas productoras un trocito también se lo llevaban ellos porque todas eran productoras participadas la fábrica de la tele Unicor Cuarzo no me acuerdo la que hacía Supervivientes como se llama la del italiano la de la de Bulldog que no me salía Bulldog todas eran productoras participadas con lo cual el 30% del beneficio de esas productoras terminaba cayendo en el balance en la cuenta de resultados de Mediaset claro el modelo no tiene nada que ver con televisión española es que no tiene nada que ver pero claro el modelo de Mediaset ahora nos enseña todas sus ¿cómo decir? vergüenzas todos sus inconvenientes y todas las debilidades ¿no? claro todas sus debilidades todas sus goteras digamos todo aquello que que tiene sentido cuando tú tienes un 25% de ser pero que claro estamos viendo estrenos en Telecinco con el 7% el 6% el Ayatú con el 6% en fin estamos viendo unas audiencias que estamos empezando a ver anunciantes Juanjo en Telecinco que es literalmente imposible que puedan pagar las tarifas de televisión de tarde me he dado cuenta de algún anunciante que dices tú me acuerdo de ti cuando lo veo en plan en el hospital me ha tocado ver anuncios y dices tú joder ¿qué tal ha pensando Francisco cuando vea esto? y otra cosa que la gente tiene que saber que es que Telecinco ya no rinde fiscalmente en España o sea Telecinco Española menos apuesta por los españoles y por productoras españolas pero es que ahora mismo quedan Países Bajos donde está tributando Telecinco yo cuando veo yo cuando veo un programa en una cadena nacional como es Telecinco en el que el patrocinador es una academia de Málaga es que no hace falta conocer el sector ni conocer el mercado Juanjo sencillamente no es posible sencillamente no es posible algo pasa a televisión investigad un poco ahí porque no es posible algo pasa tú ves moveros moveros mira es que ese anuncio creo que fue el que vi el que comenté a mi hermano mira que sepas que esto es esto es una precariedad de media sed y me acuerdo que le cuento a veces estas cosas se queda así un poco en plan él me cuenta de coches yo le cuento de tele y te mueres de risa que Frank de verdad muchas gracias porque estamos hablando un poco de todos los campos y ahora voy a contar una cosita para terminar el directo pero está muy bien tu punto de vista y sobre todo aclarar cosas que solo una persona muy muy cercana puede aclarar porque claro yo por más que cuente la información o intente buscarle la veracidad hay cosas que solamente gente cercana que tienes relación con Rosario con Andrés y demás puede decirnos que da un abrazo enorme muchas gracias a vosotros y perdonad por la voz de cazallero que tengo esta noche y espero recuperarme prontito y os mando un abrazo a todos y os deseo feliz semana muchas gracias Frank abrazo enorme gracias si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis videodiarios tienes cadena o jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos